Voy a agregarles un par de extravacancias para la número 3. Dejemos este querer a media marcha, para que sólo lo empuje el viento o el maldecir de la gente, dejemos la brasa sin soplar, dejémosla con la ceniza, que los demás hagan lo que les venga en gana. Yo soportaré como siempre a los imbéciles, a los idiotas de los vientos. Es posible que el lobo venga a soplar y haga crecer la temperatura de la brasa, y encienda mi corazón y mi pulmón derecho, hasta arder en medio de un insoportable olor a carne asada. Tú te puedes ir, hazlo lo más pronto posible. Me queda el perro, para que pueda buscarte después, de que termine mi enviaria, que hay que tener este olvido, mientras tanto afinaré mis machetes para derrollar los viernes y el hilo. ¡Aplausos! Esta vagancia es seis. Siempre quise hacer. Siempre quise ser. Siempre quise decir. No siempre hice, ni fui, ni dije. Hice a medias, o con dificultad. Fui, pero no tanto como hubiera querido. Y dije, pero quizás, en voz baja. De pronto mi corazón hizo, fue y dijo en su momento, lo que tenía que hacer, lo que tenía que ser, lo que tenía que decir. Fue el tiempo del amor. Le habrá traicionado, le habrá hecho feliz. Sería de veras ese mi corazón. Gracias.